Hola, soy Antonia y hoy les estoy trayendo un tip para las que les pueda interesar o no saben esta técnica que es la de transferencia. Hacemos unas buenas fotocopias en láser, preferentemente de muy buena calidad de tinta como son estas y en casa seguramente tenemos thinner o quita esmalte. Una vez que tenemos estos elementos un pedacito de algodón o algún trapito de algodón, cinta de enmascarar que yo en este momento no la encuentro y la buena imagen. Recortamos, como en este caso, la imagen todo por el borde bien recortadita. Una vez que tenemos la imagen bien recortada, ubicamos en este caso un mate, ubicamos la imagen, le ponemos cinta de enmascarar y arriba le vamos pasando el thinner o el quita esmalte con mucha paciencia hasta que la imagen se transfiere. Cuando es buena la transferencia queda esto, como acabamos de hacer este pajarito, con esta transferencia y acá pueden observar cómo se transfirió. Y después lo podemos trabajar con el tipo de pintura que normalmente usamos. En el caso mío trabajo con pinturas a la tiza, pero también se pueden pintar tranquilamente con acrílicos. Cuando la fotocopia no es de muy buena cualidad, pasa esto. Se transfirió y quedó de esta manera. Entonces en este caso vamos a tener que trabajarlo a mano, dibujarlo a mano. Bueno, espero que les haya servido este tip para hacer estos hermosos trabajos que son diferentes. Después voy a ir subiendo algunos otros tips con el tiempo. Espero que les haya servido y cualquier consulta pueden hacerlo a través de mi canal de YouTube. Muchas gracias. 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 Gracias.